El Patón Bausa El Patón Bausa El Patón Bausa Hoy se considera que después de Vicente Calderón Que es el legendario dirigente histórico En 100 años el hombre más importante de la historia de los colchoneros Después tenés el caso Pochettino Que se fue casi, te diría, en silencio Como entrenador Al 1 de Bielsa Al 1 de Bielsa Que la contó Alejandro Favri Que es un hombre que evidentemente Profesa Admiración por Bielsa Bielsa en una moto Se va a la casa de Pochettino Localidad de Murfi Murfi, Murfi, Santa Fe ¿Cuánto estará eso de Rosario? Sur de Santa Fe Y unos 100 kilómetros, un poquito más Llega de noche Toca el timbre Pochettino, 14, 15 años Estudiando una lesión del secundario Habla con el padre Le explica cuál va a ser La escuela y formación de Newell Con vistas a todo lo que viene Para terminar el secundario Para que no sea un chico solamente dedicado al fútbol Yo, ¿por qué? Porque se había Corrido la pelota De que lo estaba buscando en central Agarró una moto Pero vos fijaste lo que es Salir a buscar por los pueblos Y Bielsa se la jugó Porque cuando Bielsa agarra a Newgles En junio del 90 Newgles tenía uno de los peores promedios Después de aquel gran ciclo de Yulica en el 88 La campaña 88-89 El 89-90 había sido muy floja Muy floja Comienza con un promedio muy bajo Y se la jugó con dos centrales De 18 años, Pochettino De 72 El 7 era de las inferiores Sí, también Porque ahí estaban Saldaña Estaba Berisso Camboa Berisso Staciotti Ruffini Martino El que está con El que está con El Chucho Liop No, son más de 7 Pautasso el que está con Martino También Ya, ya, ya en el tramo final Zamora Escozoni O sea, el único titular que venía de afuera era Boldrini Boldrini, sí señor Ahora, volviendo a los técnicos, ¿no? Es... Bueno, Sudamérica está claro, ¿no? San Paolo en Chile Careca en Perú Ramón Díaz en... Beckerman en Colombia Beckerman lleva 3 años Con un gran mundial encima Con un gran mundial A esto sumarle Es decir Ramón en Paraguay Ramón en Paraguay La historia... Bueno, y no te olvides de Gustavo Quinteros Batacazo hace un mes... Enorme Enorme Quedó en la historia del fútbol de Ecuador Bueno Total que... A eso agregarle un costado, si querés De técnicos muy inteligentes Que han triunfado No del fútbol Caso de Julio Velasco Que volvió afortunadamente Dos títulos Como entrenador de volei Dos títulos Mundiales en Europa Y una medalla de plata Juegos Olímpicos Se fue en silencio Había sido un gran entrenador en Ferro Había ganado Ferro En la época gloriosa de Ferro Ganaban el fútbol Fútbol con Gribol Ganaban el básquetbol con León Danube Y ganaban el volei con Julio Velasco Fíjate los aciertos de esa convicción directiva Tres entrenadores que no eran solamente buenos entrenadores Eran maestros de la vida Le cambiaban la vida Velasco trabajó muchísimos años en la Lazio, en Italia Sí, antes en el Bologna Incluido en el tema fútbol Es muy curioso lo de Velasco con el fútbol Porque... Lo de Guardiola No, no dirigía Él no dirigía Él no salía a dirigir Pero sí armaba lo que tenía que ver Con la concepción del equipo Lo que tenía que ver con el armado Estructural Eso confiaba en Velasco Ahora, vos sabés que hace muchos años La negra de Guardiola cuando vino acá en el 2011 La habrá leído Una anécdota personal Que me parece que es Piola para comprender esto Vos sabés que hace muchos años Allá por el 99 Estaba en Madrid Estaba en Santiago Bernardo Bien tempranito con un amigo Que trabajaba justamente en el Real Madrid Y estábamos desayunando con un ex arquero Del club Ocho Torena Que trabajaba en el cuerpo técnico Del Real Madrid Y él... Estábamos hablando de los futbolistas argentinos Y los futbolistas brasileños Y me marcó algo Me marcó un detalle Me dice Bueno Para el negocio del fútbol El brasileño Tiene más gancho que el argentino Ahora Que el argentino Y sobre todo los defensores argentinos Tienen que ser muy valorados ¿Por qué? Porque desde chiquititos Trabajan con diferentes sistemas tácticos Zona Líbero y Stopper Y también me sacó Que eran más baratos Que los jugadores brasileños Y me quedó eso ¿No? Un técnico Un buen técnico argentino Sabe de muchos sistemas tácticos Bueno Si querés ir para atrás Después vemos Si eran más ofensivos O menos ofensivos Renato Cesarini Y el leño Herrera Marcaron un camino en Europa El fin de los 50 A principios de los 60 Bueno el leño Herrera Se fueron por distintas razones El leño Herrera De argentino Tiene poquito Nació acá Nació en Poire Y vivió hasta los 20 22 23 años Los padres se fueron a Marruecos De más chico De más chico Se fue conmigo Llegó a jugar en la tercera de Boca Se fue con 18 El caso de... Bueno Pero no le negues Ni el origen No, no, no Ni su vocación La ciudadanía tampoco Ni su vocación futbolera El tipo se preparó en Francia Los franceses fueron los primeros En la posguerra Que le dieron A la preparación física Y a la Llamamos a la escuela De la dirección técnica Un ámbito estrictamente Universitario Se graduaban De profesores de educación física Y de entrenadores de fútbol Los húngaros tenían eso también Y parece que los franceses Lo hicieron inmediatamente Después de la guerra Los húngaros Antes de la segunda guerra mundial Ya tenían esa escuela De dirección técnica Avanzó Avanzó mucho el año Acordate vos Que hay Una evolución notoria Que nosotros Nos comimos la debacle del 58 Por desconocer los avances Sobre todo De la Europa del Este Acordate lo que eran Los húngaros Juegos olímpicos del Sinki Pedalla de oro En Finlandia La unión soviética La unión soviética De Yassin De Ivanov De Neto Y de Streps El famoso Te puedo contar una historia Muy particular Y no te olvides de Checolovacia Que nos hace seis Sí, sí, claro O sea, ha habido una evolución Te voy a contar algo A ver algo Vos sabés que En los años 20 En el siglo pasado Por el marco De lo que era el negocio De fútbol Los empresarios argentinos Con la asociación Contrataban equipos internacionales Porque las canchas acá Rebalsaban Y tal vez es ese equipo Que tenía mucho nombre Acá vino el Barcelona Vino el Real Madrid Vino algunos equipos británicos Con no tanto nombre Vino equipos italianos Campeones Torino Y Boloña Pero lo que más llamaba la atención Fueron los equipos Checolovaco De Teblizar Y un equipo húngaro Que vino en el año 28 Y lo que llamaba Increíblemente la atención Pero era realmente curioso Era la forma de entrenamiento ¿No? ¿Por qué? Porque ellos tenían Un sistema de entrenamiento Táctico Táctico Trabajando con Como hoy trabajan Un equipo tácticamente De arrepentización De movimientos Algo que no se hacía En aquellos días Bueno, Hirsch Blanco Bueno, es lo que te iba a decir Jorge Or Fíjate que a partir de allí En los años 30 Después de la primera guerra Allí empiezan a venir los húngaros Los soldeadores húngaros Vienen a la Argentina Contratados justamente Por lo que significó El Ferenc Baros El Ferenc Baros Que vino en la Argentina En el año 29 Ferenc Baros Entonces Hay toda una cuestión De trabajo táctico Que la Argentina Toma un montón De variantes Que vienen De distintos lugares Del mundo Ahora, también es llamativo Que quien está En el centro de la picota Es el técnico De la selección argentina Bueno, ahí evidentemente Si Argentina Hubiera ganado la Copa América Si Argentina hubiera ganado la Copa América Se mantenía una estela exitosa Cosa que no se logró ¿Qué hicieron los grandes equipos Para poder sostener? O sea, por ejemplo Cuando vos decís La máquina Está bien que eran otras épocas De otros juegos Pero si la entrada de Lustó El pase de Pedernera al medio Cuando decís El Real Madrid De Alfredo y Stefano La llegada de Copa La contratación después De Puskas Que no integró El primer equipo Integró ya Recién en el 57 Va Puskas Si vos decís El Barcelona Bueno, lo de Neymar Lo de Luis Suárez O sea Los equipos Que han llegado Al más alto Necesitan después Un soplo De ahí de fresco Definitivamente Entonces yo creo que Martino Por ahí buscó Con Pastore Está en una búsqueda Porque el sistema este Con Messi Con Agüero Ahora vuelve Higuaín Es como que bueno Tuvo un techo Y ahora encima Están lesionados Los mejores jugadores Nuestros están lesionados Messi está lesionado Son muchachos Que juegan 70 partidos por año Vos sumá La cantidad de goles En Europa De Messi Más los que hizo Higuaín Más los que hizo Agüero Más los que hizo Tevez Y te da mil Te da mil goles Nunca Pero nunca antes Sí, pero una cosa Reitero Una cosa es El fútbol europeo Con las características Del juego de hoy De Europa Y otra cuestión Es jugar una eliminatoria mundialista O jugar Alta competencia Con la selección nacional Donde tenés Por ejemplo Partido con Jamaica En la Copa América 11 morocho Que te esperan en 20 metros Ecuador Ecuador que hacía No, pero Ecuador Dejó dos atletas Dejó a Jesse Owens Por la derecha Pero con mucho juego Carritos Canisquia ecuatorial Grande Canisquia ecuatorial ¿Se escuchan? Dejó a ese Valencia Ahora vos viste Vienen los colombianos acá Casi todos Están rompiendo ¿Eh? Vienen ecuatorianos Vienen colombianos Cuando generalmente En los 60 Venían peruanos No chilenos Muchos brasileños Se busca mucho más velocidad Que técnica ahora Son jugadores muy rápidos Se busca más velocidad Fijate que Cuero Es un gran delantero Morocho de Barrofield Pero no tiene definición ¿Y Rincón? También José Luis Nos vemos la semana que viene Vamos a ir hablando de técnicos Vamos a hablar de la definición del campeonato Gracias